Hay una muy buena noticia para la ciudad en general. El día de hoy se aprobó ya en segundo debate el proyecto de acuerdo 010 de 2020 que busca reducir los costos de acueducto y alcantarillado para los extractos 1, extracto 2 y extracto 3. Este proyecto solamente falta que lo sancione el señor alcalde que lo hará en los próximos dos o tres días siguientes a la aprobación de este proyecto pero lo más importante es que este proyecto está beneficiando a 52 mil familias de la ciudad de Barranca Hermes teniendo un descuento del 80% en el extracto 1, un 50% para el extracto 2 y un 40% para el extracto 3 fundamentado en el decreto 580 del 2020 que establece los porcentajes para los municipios de todo el país. También aclararle que los extractos 4 y 5 y residenciales y comerciales no podían entrar en este proyecto no porque el alcalde no lo quisiera sino porque el decreto presidencial así lo establece que los subsidios solamente son para los extractos 1, 2 y 3. Pero lo más importante fue la voluntad del consejo en el día de hoy que a través del proyecto presentado por el gobierno en cabeza del alcalde Alfonso Elhat se aprobó en su totalidad con los 17 votos.